¿Es caro viajar? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Muchos tenemos la idea que salir de viaje es muy costoso, que se necesita mucho dinero, y más si es al extranjero. Todos los días tenemos gastos, deudas que pagar, por lo cual no nos permite ahorrar para realizar ese viaje. ¡Acompáñame! Hoy te voy a mencionar que sí es posible realizarlo. Mira estas imágenes, si yo pude, tú también lo puedes. Salí de viaje al extranjero por menos de $10,000 pesos, incluyendo vuelo, hospedaje y alimentos. Si sabes de qué país te estoy hablando, velo escribiendo en los comentarios, porque te diré mi experiencia viajando a este bello país, porque es más barato de lo que tú estás pensando. ¡Hola! Mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz, porque en la vida no todo es trabajar, también es importante descansar, conocer gente nueva, otros lugares, otras tradiciones, pero sobre todo probar otra comida para tener una mejor experiencia en la vida. Por eso te quiero comentar cómo yo planeo mis vacaciones, para que recuerden que no es tan difícil como parece. El destino que escogí fue Colombia, es la segunda ocasión que viajo a ese país, y si tú eres mexicano al igual que yo, sí o sí tienes que conocer Colombia, porque su gente es maravillosa, tiene mucho respeto hacia todas las personas, te hablan de usted, te hace sentir muy especial, además es muy muy económico ese país. Más adelante te estaré diciendo todos los costos, porque sí, vas a viajar por menos de 10 mil pesos. Además, tienen un profundo respeto y amor hacia México, lo cual te hace sentir muy especial. En la calle, sabiendo que tú eres mexicano, te van a querer preguntar sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras costumbres, nuestra comida, la gente en general es muy amable. Sin duda, el mejor país para realizar tu primer viaje internacional es Colombia. Para entrar, solo vas a necesitar el pasaporte, no necesitas una visa o permiso especial, simplemente tu pasaporte. ¿Y qué es lo más costoso de este viaje? Es el vuelo. Pero realmente te va a sorprender, porque incluso un vuelo dentro del mismo país de México puede ser más costoso. A mí me costó 4 mil 500 pesos. Es un vuelo ida y regreso saliendo desde la Ciudad de México, pero como puedes ver en estas imágenes, lo puedes encontrar por menos de 4 mil pesos. Muy importante, vamos a planear el viaje un año antes para encontrar estos precios más económicos. Ahora, ¿qué hay del hospedaje? Realmente también es igual de económico. Un ejemplo sería, en el centro de la ciudad de Bogotá, podremos encontrar por una semana de reserva y a través de Booking o Tribago, una aplicación que te da un respaldo, un precio de 1,519 pesos con desayuno completamente incluido y gratuito. Es decir, por ese precio vas a tener una estadía de una semana en una habitación privada. Realmente son precios muy, muy económicos. Adicional, la comida también es muy barata. Ellos tienen algo llamado corrientazo, que es comida corrida. Te van a dar una entrada, un plato fuerte, agua de sabor y también un postre en algunos casos. Y el precio aproximado de este corrientazo es de 60 pesos. Realmente también es muy barato y sí que te vas a llenar. Y Rubén, ¿qué de su moneda? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Vale más que nuestro peso mexicano? Antes de continuar, te invito a darle like, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y si tienes dudas, te estoy apoyando por Instagram. Este es el mejor momento para viajar a Colombia y te lo digo también por el lado económico. Porque su moneda, por cada peso que tú des, te estarían dando 230 pesos colombianos. Más o menos, si tú das 1,000 pesos, tendrías 230,000 pesos colombianos. En Colombia, sí que puedes ser millonario. Por tan solo 4,330 pesos, puedes tener tu primer millón de pesos en Colombia. Y sí, te van a rendir. ¿Y qué puedes hacer en Colombia? Yo te voy a mencionar tres cosas. La primera es disfrutar de su rica gastronomía. Tiene platillos que yo te puedo recomendar. Por ejemplo, la bandeja paisa, la lechona, el ajiaco, el sancocho. Y para que te lo desatores, puede ser una bebida como jugo de lulo, jugo de mora, un refresco llamado colombiana o bien una cerveza póker. En segundo lugar, vas a conocer la ciudad. Y vas a comenzar en el barrio más antiguo de Bogotá, el barrio de la Candelaria. Ahí puedes observar el arte del graffiti en su máxima expresión. Realmente se ve bastante bien. Y es donde la mayoría de los jóvenes se reúnen. Porque hay bares, hay café, hay música. Realmente es muy buen ambiente. También mucha fiesta para altas horas de la noche. Puedes subir al Cerro de Montserrat y obtener una vista como esta. Impactante de toda la ciudad. Muy recomendable para hacerlo en la mañana o bien al atardecer. También puedes viajar a una hora de Bogotá. Se encuentra Zipaquirá. Ahí está la Catedral de Sal. Dentro de una mina hay una iglesia. También hay un bar, un restaurante, una miniciudad, un spa. Es muy sorprendente ver todo lo que hacen dentro de una mina de sal. Y todo está hecho de la sal. Vale la pena que conozcas varios museos. Por ejemplo, el Museo del Oro, el Museo de Botero, la Casa de Moneda o bien la Plaza Bolívar. También viajar al Parque Jaime Duque. Aquí tienes una infraestructura impresionante que recorrer este parque te tomará todo el día. En tercer lugar es poder viajar dentro del mismo país de Colombia. De acuerdo al presupuesto extra que puedas llevar por 700 pesos ida y vuelta. Y en autobús con una duración entre 9 y 10 horas está la ciudad de Medellín. Esta ciudad se reconoce por mucha música y mucho ambiente. Es la ciudad de Juanes, de Sebastián Yatrá o de Maluma. Como segunda opción de destino está Cartagena. Que fue la ciudad que yo escogí. Porque se encuentra a una hora de Barranquilla. Para que también la visites la ciudad de Shakira o bien Santa Marta. Y como plus que tiene Cartagena es que es Caribe. Puedes disfrutar de la fiesta y de la música dentro del mar. Existen las Islas del Rosario. Lo cual visitarlas también es igual de económico que hospedarte en Cartagena. Este video es algo diferente. Pero el mensaje que te quiero dejar es que disfrutes de la vida. Porque tu cuerpo y tu mente te lo van a agradecer. Planifica ese viaje. Porque viajar al extranjero no es caro. Incluso utilizando adecuadamente tu tarjeta de crédito. Puedes pagar lo más costoso que es el vuelo. Y sus $4,500 pesos a 12 mensualidades sin intereses. Cada una te quedaría de $375 pesos cada mes. Realmente bastante económico. Lo demás poco a poco lo puedes ahorrar. Me gustaría preguntarte. ¿Ya viajaste al extranjero? ¿Cuál fue tu primer país que conociste? ¿Cuál fue el presupuesto que te llevaste? Escríbelo para que los demás también se animen. También me gustaría preguntarte. Si te gustaría saber. ¿Con cuánto dinero puedes viajar a Perú? El país de mi esposa. O bien. También. Si aún no viajas. ¿Qué es lo que te hace falta? Estaré leyendo todos tus comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Activar la campanita. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos. Sobre todo por Instagram. Todas las dudas te estoy apoyando. Porque recuerda. No es tan difícil como parece. Nos vemos.